Le pedí a Cristo que me perdone, nunca quise ser un bandolero. He buscado miles de razones pa' nunca ponerlo de primero. Yo sé que le escucho oraciones y que quiere sacarme del guero. Porque no le temo a que me maten, sino a yo matarlo primero. Quiero que entiendan que no soy malo, perro que tuve que poner la cara. Desde el chamaquito hubo que dar palo pa' que el otro bando me respetara. Buscando vidas donde solo hay muerte, pretendiendo siempre ser el fuerte. Yo siempre cubriendo de mi espalda y yo acreditándoselo a la suerte. Pero que va, descubrí la verdad, tranquilo si balas conoce a Jehová. Me dijo yo tengo un espacio pa' ti, pero si sigue así pa' el infierno te va. Hay pilas de vivos que huelen a muertos, creen que todos lo tienen resuelto. Al cielo no se llega volando, no se vende tic en este aeropuerto. Entiendeme, papa, estamos de ñapa, mis superhéroes no se ponen capas. Andaba en el mundo perdido, pero el de la cruz se convirtió en mi mapa. Si la fe se mide con los pelos, te juro que nunca me voy a quedar calvo. Jesús, cuídame de los judas, que de los enemigos yo me calvo. And them wise, if we don't power knees, but we no fear, if it pop off, if we need. And them wise, if we drop it, if I see not dirt, better thank God that they mob that we first. If we're ready, if we're ready, if it blow, better up it now, go show, flesh murder in our grief. Better thank himself, we see a flesh, locked in a seal, we're ready, if it blow. A veces yo fallo, pero me examino. Coraz pa' allá, dominicano, dime que lo va. Mi Dios es perfecto, me entiende el dialecto, mensaje directo y no es por pasar. Rap, rap, I be different than evil. Pensaba que yo me había ido. Yo estaba aprendiendo cómo matarle a estos raperos sin usar el ego. Yo les pido como Rambo, por el dinero no cambio. Desde el cabo vi mambo mental y dicen que soy como Rando. Yo prefiero llegar caminando pa'l cielo que en el infierno como un Lambo. Quédate allí con tu guía, if I see, que con Dios yo me estoy conectando. And one said we don't fall with knees, but we no fear, if it pop off, if we need. And them wise, if we drop it, if I see not dirt, better thank God that they mob that we first. If we're ready, if it blow, better up it now, go show, flesh murder in our grief. We're ready, if it blow, better up it now, go show, murder in our grief. Fresh locked in our grief, we're ready, if it blow, 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 blow.